Bueno, tenemos tanto otoño el día de hoy, ¿desde Chicago? ¿Vienen desde Chicago? Mi querido Toño, estoy emocionado porque hay tanta gente, déjenme mostrarle nada más, la gente que para aquí a vernos transmitir en vivo y en directo, sin censura, saludos, y me dicen que hay gente de Chicago, a ver, vénganse, los de Chicago, para saludarlos, vénganse, ¿cómo estás jefe? ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿y en Chicago vives? ¿Estás de vacaciones? Sí, vinimos de vacaciones. O sea que te encontraste con este panzón de puro accidente. Tomaron la voz y cuando escuché Toño. ¿Ah, qué? Cuando escuché que dijiste Toño. Ah, cuando escuché. Qué buena onda, pues saludos. Yo estaba ahí en la línea. ¿Y has escuchado Sin Censura antes? Claro. Me da mucho gusto. ¿Por qué escuchas Sin Censura? Me gustan las mentadas de madre. Eso chingado. ¿En qué parte de Chicago vives? En Cícero. ¿En Cícero? Híjole. ¿Hay otra mafia de ladrones esos? Ya no hay nada ahí. Oye, me da mucho gusto que nos encontremos tan lejos de donde vivimos, pero más me da gusto que nos des la oportunidad de informarles. Yo sé que está Univision, yo sé que está Telemundo, yo sé que hay periódicos, el Chicago Tribunal, el Sun Times, pero que se informen con nosotros que Sin Censura para nosotros es lo máximo. Gracias. Gracias a ti. A mí me encanta ese programa. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Saludos. Desde Canadá. Desde Canadá. Canadá. Ándale, pues. Vancouver, Canadá. Y nos ve ahí. ¿Nos escucha ya? Siempre, todos los días. En serio. Vicente, Rafita, Toño. ¿Cómo no? Saludos, saludos. Le manda saludos, Toño. Acabo de escuchar el grito. Un saludazo. No te escucho, pero un saludo. Mi esposa, al inicio, cuando veíamos, yo veía, yo veía, yo veía, yo veía, yo veía esa censura. Le digo, mira, mira, y estaba ahí, y decía mi esposa, y sabes que te avientan luego unas palabras fuertes. Esas palabras de nosotros, ¿no? Digo, bueno, se avientan unas palabras, le digo, pero lo demás es neta, le digo, no pongas atención a las palabras. Esas palabras es el aderezo. Eso es lo de menos. Es el aderezo, le digo, lo importante es lo demás, todo lo que estás haciendo. Por cierto, hoy sí le voy a decir a Peña Nieto que chinga a su madre. Sigue saliendo, sigue saliendo un mierdero de lo que dejaron estos cabrones. A mí me duele el estómago. Hoy en la mañana digo, mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, déjame irme a recostar un poquito. Estamos en la casa de mi suegro, le digo, ¿por qué no puedo? Es increíble, tanto dolor. ¿Vienen de vacaciones? Venimos de vacaciones. ¿Y cómo supieron que estábamos acá? No, ¿de pura accidente? No me la pierde. Ah, estaba, en la transmisión se dieron cuenta y se vinieron. No, 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 yo sabía que te habías regresado a Chicago, porque vi que estabas en Chicago, y nomás ha quedado Rafa. Entonces se lo estaba transmitiendo, Rafa, yo no sabía que habías venido. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué onda? Vamos, vamos para allá, le digo, y a ver si los vemos. Ya andábamos caminando, me dice mi esposa, porque queríamos ir para donde está la librería Purrúa, ahora que está Ignacio Taibu, con esa onda, le digo, a ver si conseguimos unos libros. Le digo, ya veníamos para acá, le digo, oye, ahí está Vicente, le digo. Y aquí estaba Rafa, estaba hablando con una persona, le digo, ya me quedé un ratito aquí para saludarlos. ¿Cuál es su nombre otra vez? Pedro Mota, para servirles. Y acérquese para acá, señora, para que la vea. Ya, ahí estoy. Su nombre otra vez. Sara Guerrero, de Mota. Ya vemos muchos que los vemos allá en Vancouver, Canadá. Sí, allá los vemos, no los perdemos. ¿En serio? Y yo le hago promoción, además. Yo hago mucha promoción, le hago promoción a la... Vamos a tener que ir a Vancouver un día para transmitir un día. Bienvenidos y están bienvenidos a la casa. Gracias, y qué bueno que también promuevan la lectura, que lean, y gracias por la confianza. Toda. Y a pesar de que estemos unos en Canadá, otros en Estados Unidos, transmitimos de vez en cuando en México, que estamos unidos por una cosa. La verdad. Claro, claro. Tenemos al mero mero, y tenemos que estar pegados a él. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Dios les bendiga, y también ahí hay bastante gente que los ve. Nosotros compartimos todo esto, y también les aconsejamos que no se lo pierdan. Y que no les den más de lo mismo. No, 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 estamos en oración también. Muchas gracias. Dios me los bendiga, ¿eh? Aquí estamos a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Sin querer. Me rayé, como dice el presidente. Muchas gracias. Un placer. Toño, pues seguimos transmitiendo saludos. Qué emocionante esto, la verdad. Pues a veces me quedo sin palabras. Y eso es para aquellos globalofóbicos, pues esa es la realidad. Este es el nuevo mundo, ¿no? Un mundo en el que podemos estar en Canadá, en el que podemos estar aquí en Chicago, en el que usted puede estar, no sé, en Tokio, Japón, porque desde ahí nos han marcado, incluso aquí a Sin Censura. O puede estar en cualquier rincón de México, en cualquier rincón de Estados Unidos. Y de pronto, viajar a la Ciudad de México, acercarse a nosotros. Esto me fascina. Me fascina que la gente de todo el mundo nos vea Sin Censura, porque esto lo hacemos con mucho cariño para usted. Un cariño que tenemos impresionante para que usted conozca la verdad siempre. Oye, Toño, y antes de que me miente la madre, el buen amigo Arturo, el mariachi ninja, ¡Gracias!